Pues esa es la situación que hay, el propio Basagoiti ofrecía su cargo y déjenme que les lea lo que ha ocurrido entre Ollarzabal que ha perdido los nervios literalmente con Isabel San Sebastián. Se enzarzaron con una discusión sobre si eran muchos o si eran pocos los escaños que estaban consiguiendo, 10, para arriba, para abajo, que si tal, hasta que llega ya la explosión y dice directamente Ollarzabal a Isabel San Sebastián A pesar de que llevas años malmetiendo contra el PP, vamos a sacar más escaños de los que a ti te gustaría, eso ocurrió anoche. Isabel San Sebastián le contesta que cuántos van a ser, que si van a ser 10, que ella ya no se siente representado por este Partido Popular en el País Vasco. Y la respuesta de Ollarzabal a la atención es, ¿cuál? ¿Ese PP del que te aprovechabas para medrar mientras nos amenazaban y asesinaban? Esta ha sido la respuesta a una persona, Isabel San Sebastián, que creo que estaremos todos de acuerdo, en que desde luego no creo yo que sea muy dudosa de haber defendido la idea de España, la idea de las libertades, la idea de la democracia en el País Vasco. Pero todavía estaba amenazada, estaba amenazada. Claro, si esto lo dice una de las personas del Partido Popular en el País Vasco, a quien desde luego es, entre todos los posibles del planeta, uno de los primeros en salir corriendo a votar al Partido Popular, si le convence mínimamente, pues ¿cómo no va a haber separación de mensaje con respecto a la gente? ¿Cómo no lo va a haber, de verdad? Yo ayer estaba con Isabel San Sebastián y cuando se produjo esa acusación yo tengo que decir que lo que ha hecho Iñaki Ollarzabal, aunque no hubiera estado ayer con Isabel San Sebastián, pero sí viví el desconcierto, la alucinación, y yo desde mi punto de vista es que es lo que hubiera dicho un batasuno. A mí de verdad que lo que ha hecho Iñaki Ollarzabal me parece que denigra al Partido Popular al completo, el hecho de que no le han desautorizado hoy me parece grave, decirle a una periodista que discrepa de lo que tú estás haciendo ahora, puedes discrepar, puedes no discrepar, pero que se ha jugado el tipo también, exactamente igual que mucha gente a la que han matado ahí, decirle que me draba mientras a ellos los mataban, me parece de las cosas más viles que yo he visto, que esas las puedo entender desde el punto de vista de los batasunes, que lo han dicho muchas veces, no, es que los hay que se aprovechan, el victimismo, pero que haga Iñaki Ollarzabal esto, y que hoy, 24 horas después, no haya pedido disculpas públicas, me quedo con los ojos de acuerdo. Déjame que recuerde Isabel, que hace aproximadamente unos seis meses que le llamó Ultras a la organización de víctimas de Francisco José Alcaraz, es decir, que si tenemos que esperar para que pida disculpas de esto, vamos a tener que esperar unos seis meses ya largos, para que le pida perdón a Francisco José Alcaraz. No le va a pedir perdón, y es una contestación rastrera, o sea, yo creo que si aquí alguien tiene que dimitir en el País Vasco, y lo digo sinceramente y claramente, es Iñaki Ollarzabal. El error yo creo que radica en responder a una periodista y responder así cuando tú tienes un cargo... Pero es una periodista como Isabel San Sebastián, que se ha jugado a la vida allí, y nos ha estado, desde luego, apoyando siempre que ha podido, siempre, y allí, no solamente aquí, sino en el País Vasco. Ha estado amenazada, ha estado con escoltas, o sea, la verdad, decir eso a Isabel San Sebastián, a mí me parece... Pero ni a nadie, ni a nadie, ni a nadie, ni a nadie, pero más una persona que se ha estado todo el día con el Partido Popular, nos ha estado defendiendo, dando cariño, dando apoyo, dando no sé qué... Pero que yo diría al fondo cuando nos preguntamos por qué está subiendo el independentismo, y por qué la gente deja de votar en determinados partidos, miremos la gente que ha estado metida en esos partidos y los mensajes que han estado lanzando. Desde mi punto de vista decía, Carlos, que me parece un error que un dirigente político se ponga a responder a una periodista, y más en esos términos, me parece una torpeza, y sí creo que debería pedir disculpas, oye, Arzabal, no sé si lo llegará a hacer... Pero yo no creo, Jesús, yo no creo que tengan que pedir disculpas. O sea, una afirmación de este carado, simplemente con que la pienses... No, 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 si voy a más, es que simplemente con que tengas este pensamiento, quiere decir que tú no puedes estar representando el mensaje del Partido Popular, ni en el País Vasco, ni en Murcia, ni en Alcobendas. No hay problema, Carlos. Más allá del espectáculo lamentable del Twitter, que es un espectáculo lamentabilísimo, yo la moraleja que le haría ver al Partido Popular es... La respuesta de este señor es, a lo mejor, el reflejo exacto de lo que le ha ocurrido al Partido Popular cuando se ha enfrentado en las urnas. Es decir, cuando tú te separas de lo que es el pálpito, de lo que es el latido de la calle de los tuyos, empiezas a perder las coordenadas y entonces ya no te aclaras. Ese es el verdadero problema que tiene el Partido Popular, que a lo mejor ha perdido también las coordenadas. Y quiero decir una cosa, yo soy partidario de que siga Antonio Basagoiti. Y me parece que el ejercicio de autocrítica que ha hecho hoy le honra. Y creo que no es el problema del Partido Popular vasco el señor Basagoiti. Creo que lo que necesita el señor Basagoiti es ayuda del gobierno. Porque, también hay que decirlo abiertamente, muchas de las cosas por las que ha tenido que tragar el señor Antonio Basagoiti, no eran culpa del señor Basagoiti. El señor Bolinaga no ha sido puesto en la calle por decisión del señor Basagoiti. El hecho de que la política antiterrorista no haya cambiado no es una decisión del señor Basagoiti. Pero alguien tiene que poner orden ahí. El otro día saqué yo otro mensaje que lanzó Borja Semper cuando José Ignacio Berd dijo la historia de que había que españolizar a los estudiantes en Cataluña. Y salió él con otro mensajito de estos que les ha dado ahora la manía, no deben tener quieto el dedo pulgar, corriendo a decir que ni españolizar, ni catalanizar, ni basquizar. Ahí tiene un problema en el país basquizar. Estamos hablando del presidente del Partido Popular en Guipúzcoa. Es que alguien tiene que poner orden en una división de un partido que ha destrozado el mensaje en una población clave donde la gente muere por defender España. Pero no es que podrá discrepar, ¿no? Yo creo que una cosa es entrar a responder a los cites de esa manera a un periodista y otra cosa es expresar un punto de vista distinto. Acabamos de ver a dirigentes socialistas cuestionando la dirección de su partido. Oye, le ha acusado de medrar mientras mataban a otros. Eso no es un punto de vista, eso es una barbaridad. Acabo de decir hace un rato que me parece un error. Lo repito y que creo que debería pedir disculpas. Pero voy a lo de la política, voy a lo de la política. Desde mi punto de vista puede haber dirigentes como Semper que pueden discrepar de lo que haga la dirección de un ministro, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Otra cosa será que mejor los trapos sucios se la ven en casa? Muy probablemente. Y luego lo que dice Jaime me parece también muy interesante. Que nadie piense que lo que hace Basagoyti no tiene el aval del Partido Popular, de la dirección general. Te recuerdo otro comentario de Borja Semper que también salió cuando salió Bolinaga a decir que Jaime Mayor Oreja había liberado de Tarras. A ver, cuidado porque es que aquí hay unos históricos que es que permanentes... Ya, pero vamos a ver, Jesús, ¿a ti te pasa por la cabeza que algún votante del Partido Popular esté deseoso de ver cómo se justifica la salida de Bolinaga? O sea, esta gente se ha apartado de lo que quiere la población, es evidente. Y ahí os doy toda la razón. ¿Por qué no se hacen unas primarias y se le pregunta a la gente a ver si quiere a estas personas? O quiere a otras. Es muy sencillo. Si tienen tanto respaldo social, que no se preocupen, que lo van a conseguir en las primarias. Basagoyti le ha votado en un congreso. Está votado en un congreso, claro. Me vas a perdonar, Jaime. Pues, sí. Inicialmente, en fundada, tratas de salvar a Basagoyti de la responsabilidad diciendo que... No, tiene la responsabilidad que tiene, pero no es el culpable. Pero que hay cosas como, por ejemplo, la liberación de Bolinaga, que eso depende del gobierno, no de Basagoyti. Perdona, hay una cosa que se llama dignidad personal. Si a mí, alguien por encima mío, me impone la liberación de Bolinaga, le digo, pues mira, aquí tienes mi cargo y te lo metes donde te quepa. Eso para empezar. O si no, hablo en público y digo, no estoy de acuerdo con esto. El señor Basagoyti siguió en su puesto y no hizo ninguna declaración en contra de la liberación de Bolinaga. Jurídicamente, incluso dijo, es que es un auto arbitrario, pero legal, lo dice la ley. Aquí estamos ante una responsabilidad compartida. Por supuesto que quien marca las directrices es la dirección nacional del Partido Popular. Y el señor Rajoy puede tomar buena nota de qué es lo que opinan sus electores sobre su política antiterrorista. Y ojo, el Partido Popular, que no caiga en el espejismo de la supuesta victoria en Galicia. El Partido Popular ha revalidado la mayoría en Galicia única y exclusivamente porque el Partido Socialista se ha quemado a Lobonzo en la plaza del Obradoiro y ha perdido un 40% de votos. De no ser por eso, el Partido Popular no consigue la mayoría absoluta ni en broma. Ha perdido 100.000 votos con respecto a las elecciones de 2009. 14% de sus electores se ha ido. No estoy de acuerdo con esa lectura. El porcentaje de votos en la caída del Partido Popular no llega a medio punto. No llega a medio punto. Y votos que como consecuencia del parapalo del Partido Socialista saca más escaños. Pero objetivamente es incierto que el Partido Popular haya perdido tirón electoral. Pero si vamos a otra cosa. A ver, la persona que está sentada aquí a mi izquierda es una de las personas que ha tenido que salir de los cuadros de primera fila del Partido Popular, igual que Nereal Zola, que también está en esta tertulia. Igual que Santiago Abascal, igual que María Sánjil, igual que Carlos Iturgaet que está deportado en el Parlamento Europeo. Carlos Sancho. Efectivamente. Carmen Rubio. Entonces, a ver, qué casualidad, fíjate Jaime, qué casualidad que todos esos, y además lo digo con todo el orgullo el otro día Gara, me señalaba como una persona que está cobijando en su tertulia a toda esa gente. Qué enorme orgullo para mí, de verdad, qué enorme orgullo. Bueno, pues toda esta gente es la gente que Gara identifica como enemigos. Qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad, Gara, que es el diario oficial de estos proletarras. Bueno, pues a ellos los identifica como enemigos. Te aseguro que a Basagón no le tiene de amigo. Y yo digo una cosa, Carlos, vamos a ver. Si no es cuestión de enumerar todos los amigos y todos los enemigos que tiene. La cuestión es evidente, que allí se ha movido a un equipo de primera división es obvio. Pero vamos a ver una cosa. Yo soy de las que he dicho que hay un antes y un después del Partido Popular después de hacerlo de Bolinaga. Porque hechos son amores y no buenas razones. Y no lo comprenden las bases del PP. Carlos decía, no, es que eso le resta votos en el País Vasco, pero en el resto de España... No se entiende ninguna parte. Mira, yo creo que las bases del PP son capaces de comprender que Rajoy ha hecho recortes, ha subido el IVA y ha hecho políticas que no podía, o que había dicho que iba a hacer lo contrario. Todo lo que queramos. Pero nunca pensaron que iba a utilizar los mismos argumentos que usó Zapatero para poner en la calle de Juana Chaos los iba a hacer Rajoy. Y todavía no lo comprenden y no lo van a digerir, se pongan como se pongan. Luego, o rectifica, Mariano Rajoy, esa política o la brecha con su electorado, con su apoyo social. Porque yo creo que al PP en estas últimas elecciones, digo, a nivel nacional, no le votaron solo gente del PP. Le votó gente que lo que estaba era horrorizada con Zapatero. Y que pensaba que tenía una firmeza de unas ideas. Isabel, nos tenemos que ir un momentino a publicidad. Volvemos enseguida y les contemos, porque mañana hay nuevo intento de rodea, empapela el Congreso, etc. Y Izquierda Unida da todo su respaldo a los que invadieron el colegio de los salesianos. ¿Qué es lo que está pasando en el Partido Popular? Y ahí el propio Basagoiti ofrecía su cargo. Y déjenme que les lea lo que ha ocurrido entre Ollarzabal, que ha perdido los nervios literalmente, con Isabel San Sebastián. Se enzarzaron con una discusión sobre si eran muchos o si eran pocos los escaños que estaban consiguiendo. Diez, para arriba, para abajo, que si tal. Hasta que llega ya la explosión y dice directamente Ollarzabal a Isabel San Sebastián. A pesar de que llevas años malmetiendo contra el PP, vamos a sacar más escaños de los que a ti te gustaría. Eso ocurrió anoche. Isabel San Sebastián le contesta que cuántos van a ser, que si van a ser diez. Que ella ya no se siente representado por este Partido Popular en el País Vasco. Y la respuesta de Ollarzabal a la atención es, ¿cuál? ¿Ese PP del que te aprovechabas para medrar mientras nos amenazaban y asesinaban? Esta ha sido la respuesta a una persona, Isabel San Sebastián, que creo que estaremos todos de acuerdo. No va a haber separación de mensaje con respecto a la gente. ¿Cómo no lo va a haber, de verdad? Yo ayer estaba con Isabel San Sebastián y cuando se produjo esa acusación, yo tengo que decir que lo que ha hecho Iñaki Ollarzabal, aunque no hubiera estado ayer con Isabel San Sebastián, pero sí viví el desconcierto, la alucinación. Y yo, desde mi punto de vista, es que es lo que hubiera dicho un batasuno. A mí, de verdad, que lo que ha hecho Iñaki Ollarzabal me parece que denigra al Partido Popular completo. El hecho de que no le hayan desautorizado hoy me parece grave. Decirle a una periodista que discrepa de lo que tú estás haciendo ahora, puedes discrepar, puedes no discrepar, pero que se ha jugado el tipo también, exactamente igual que mucha gente a la que han matado ahí, decirle que medraba mientras a ellos los mataban me parece de las cosas.